Muy buenos días, chicos. Pues nada, las seis y media de la mañana y vamos a empezar dígita, ¿vale? Venga, vamos a comernos el miércoles. No con mucha fuerza, a poquito a poco. Venga, nos vemos hasta ahora. Bueno, chicos, aquí estoy. Y vamos a con un cuchero de toda vía de Dios, un cuchero de toda vía de Dios, ¿vale? El galbanzo que tengo congelado, lo he hecho en la olla, el lamparito, ahí, ¿vale? Y ahora vamos a echarlo. Aquí tengo, que estaba congelado pero se va a descogelar. Que tarda mucho nado, puerro y apio, ¿vale? Para echarse lo también. Y aquí tengo los aviones que yo compro del puchero, ¿vale? Para echarse. Lo tiene todo completo. La gallina, los huesos, todo. Se enjuaga muy bien y se echa, ¿vale? Ahí estoy viendo a mi María Ocho. Y me caen de PM. Los voy a... A enjuagar. Los huesos los enjuago, ¿eh? Para que no estén tan salados. Así que las camas de los perros las he sacado afuera para poderlas ir lavando. Enjuagado, ¿eh? Chicos, no voy a poder grabar mucho porque tengo que vaciar el móvil, ¿vale? Porque está muy lleno. A ver... Bueno, esto vamos a echar a los huesos. La vamos bien, ¿no está? Voy a mover esto a las gallinas cuando caben, a ver si caben. Ah, mira, pues sí, acá ha habido. La pringadita, ¿vale? Yo no le he hecho un pringad guiso, pero se la estoy echando porque luego se la bajo a mi madre, que le gusta comérsela en el pan, para desayunar. Muy mal, muy mal, pero bueno. ¿Veis? Me voy a echar esto. Ahí. Para ellas. Y a mí lo que me gusta es el sabor de la verdurita. ¿Vale? No la lavo porque ya la lavé en su momento. Ahí. Esto va a tirarlo todo. Chicos, había cortado el vídeo y no me he dado cuenta. Yo ya he echado el puerro, el apio, el nago, la gallina, está todo echado. Vamos a poner el agua, coge caliente. Añadirle el agua caliente, el cuchero se le echa el agua caliente. No se le echa sal hasta lo último, ¿vale? Le vamos a echar una cebolla. A mí me gusta echarle una cebolla. Me encanta el cuchero con cebolla. Vamos a echar una cebollita. ¿Vale? Y ahora me voy a tomar el segundo café. Ya me lo tenía que ver tomando. Solo a dos y media. ¿Qué le voy a poner? Un cajito de oxidación de este que viene a ser lo mismo. ¿Vale? Entonces le voy a poner un cajito de oxidación. Y le vamos a echar corteza de jabón. Yo se lo he hecho, ¿eh? El que quiera hueso de jamón, el que quiera corteza, el que no quiera nada de eso con nada. ¿Vale? Vamos a echarle el agua caliente. Y ahora, pregaré. No sé si ya podéis grabar más nada, chicos, porque tengo un movipetado y se me corta. ¿Vale? Luego se le echaría su sal, su ave crema, y se le echaría el agua correspondiente cuando se haga, ¿vale? Una vez que se haga. Ahora lo vamos a dejar ir, lo voy a espumear y ya luego lo cierro. Quitaré las impurezas, ¿vale? Para que no me haya entendido. Y aquí vamos a hacer una buena señora olla de caldo. Para dos días. Y para las noches. Calditos. Que ahora apetece bien. Para hoy ha dado mucho frío. Y para mañana caló. No, mentira. Para mañana frío. Y para pasado la caló esa... Del membrito. Así que nada. No guardéis todavía la ropa de verano. Dejad algo. Como he hecho yo. Voy a echarle zanahoria, ¿vale? Que no he echado zanahoria. Mirad. Petado. Voy a echarle la zanahoria. ¿Vale? Voy a lavar bien la cebolla. La cebolla, ¿vale? Para adentro. Y vamos a echarle corteza de jamón. Cortecito de jamón que la tengo aquí. Yo lo he hecho, chico. A mí me gusta que sepa... Ah, a ver. Así que... La he jugado bien. Y le he hecho dos cortecitas de jamón. Se le agrega. ¿Vale? Y nada. Ahora voy por la... Le he hecho la zanahoria. Y ya está. Esperamos que salga la suciedad para arriba. La quitamos. Y ya lo cerramos, ¿vale? Ya lo de siempre. Poner un cuchero, no es más corriente. ¿Vale? Os lo digo porque... No os lo voy a enseñar porque es que no puedo seguir grabando porque se me está apagando el móvil. Porque es que lo tengo petado y tengo que ir borrando bien. ¿Vale? Lo dejamos. Ahí, vamos a ponerlo en el nueve. Le voy a echar la zanahoria y ya me pongo a fregar o a hacer otra cosa. En la casa siempre hay cosas que hacer. Pero antes me voy a tomar café. El segundo café. Voy a coger la zanahoria, chico. Me lo doy a mucho. Ya os digo. A mí no me gusta el abrir y con todo cerrado. Y no. A mí como yo encuentro que mejor se me tira la habitación y como más en condiciones es. Esta que me levanto, abro ventana. La persiana, si de cierto que la dejo así. ¿Vale? En rayitas, que quiero decir. Porque claro, va a ver. Mira, chico. Esta vez, esta noche, que lo compré el otro día mi marido. Ya arreglado. Arita de pollo, dos va. Ya sabéis, la podría dos va ustedes. ¿Vale? Si tenéis alitas, os la podéis a dos va. Pero vamos. Que yo la compré porque teníamos buena pinta y estaban ya a dos va. Pero por el precio que están las alitas, más vale comprar muslos. Porque valen igual que los muslos. Tienen ya el kilo de las alitas, el precio de los muslos. Vamos, súper caro. Se están pasando mogollón con los precios de las comidas. De las ganas, nuevo. Se están pasando. Porque todas lo veremos. ¿Y a Rafa? Yo la rato con el cuchillo, chico. Y que eran divina de la muerte. Y súper ligera. Con ella está pintando su cuarto. Cuando lo termine, os lo enseñaré. Le queda todavía una pared. Demasiado. Porque estudiando. La autoescuela. Y todas las cosas, demasiado chiquita. A mí, desde luego, que no me ayuda nada, ¿eh? Porque es que no tiene tiento. Allá me hizo las uñas como un reactor. Como un reactor. Chicos. Tienen que tener una pared en el suelo. Y lo tengo ya todo limpio. Voy a poner a bajar el congelita. Que ya está al lado ahí limpia. Y seca. Que de la silla mañana, de cada uno, tiempo de hacer muchas cosas. A ver si tengo un ratito para mí. Porque es que ni aunque me levante la silla mañana, tengo un ratito para mí. La verdad, chicos. Bueno. Pues aquí están ya. ¿Eh? Las echamos. Ahí. Ay, espérate que no le he quitado la puntita. Yo me gusta quitarle la puntita, chicos. ¿Vale? Bueno. Pues ahora. Voy a desayunar. Y ahora fregaré esos cacharros. Las alitas para por la noche. El cuchero para ahora. Le voy a hacer mi paello arroz. ¿Vale? Y yo solo quiero el caldito. ¿Eh? Bueno, chicos. Pues ya esto sabéis cómo va. Pues nada. Os mando muchos besitos. Y si puedo grabar otra cosa. Si es que no se me corta. Y si no, pues nada. Que vemos hasta un ratito juntos. Que os quiero. ¿Vale? Que el que quiera que se suscriba de corazón. Sin obligarlo a nadie. Le dais a la campanita. Y le ponía todo. Para que os salgan mis vídeos. Cuando yo lo publique osarte. ¿Vale? Pero que yo no obligo a nadie. El que quiera verme. Su juego ahí. Que me vea. ¿Vale? El que no quiera. Pues nada. Pues no se suscriba. Venga. Os quiero. Un besito. Y que paséis un buen miércoles. ¿Vale? A ver si yo también lo paso. Que hoy descansa mi marido. Cuando venga del chapú. Tenemos dentista. Y veis si esta tarde. Se luce. Me saca por ahí. Aunque sea de una vuelta. Venga. Os quiero. Mirad chicos. Se le quita esa porquería de encima. Y ya se tapa. ¿Vale? Y aquí he echado. Arrocito. ¿Eh? Para mis niños. Los hierbo para dos días. ¿Vale? Y luego los curro. Los hierbo con agua, sal y abecrín. ¿Vale? Los escurro. Y para el frigo. ¿Vale? Cuando se ponga ya frío. Y exactamente igual con los fideos. Y ya lo tenemos preparado para dos días. Ahora, coge, viene. Echa el arroz en el caldo. Y ya voy que te vio los fideos. ¿Vale? Y ahora aquí en los fideitos voy a cuajar un huevo. ¿Vale? A ver si me puedo con el que sea lo colorado del huevo. Para tener más vitaminas. Pues nada. Quito esto. Ya la tapo. Y nada. Es lo que hay hoy. Bueno chicos. Pues mirad. Os enseño que ya he puesto el reloj. Y mirad lo que he puesto. He puesto los cacharritos estos. Mirad que gracioso. Y el reloj. Mirad que bien. Súper contenta. Porque cuando está uno en la cocina trabajando. ¿Veis? Está uno en la cocina trabajando. Pues ya veladas ahí. No te tiene que estar volviendo con las prisas. ¿Vale? Me ha encantado chicos. Y nada. Os voy a enseñar las ollitas de cerca. ¿Eh? Mirad. ¿Veis? ¿Veis que graciosa? Me ha dado mi marido esto. Que no sé dónde lo habrá comprado. Que tiene imán. Se pega en el frigo. Y en todo lo que sea de... Como el frigo de metal. ¿Vale? Y el reloj. También me ha puesto uno más grande que este. Que tiene más potencia. Y nada. Súper contenta. Tiene muchas ganas de tener un reloj en la cocina. Y me encanta. Espero que usted también os guste. Bueno. Un besito. Y hasta el próximo vídeo. Ahí se ha ya el cucherito. Haciéndose. ¡Gracias!